Autoridades municipales de Totolac presentaron este miércoles 18 de marzo en conferencia de prensa el programa de actividades del evento cultural en honor a Camasli, considerado como el dios de la caza, la guerra, la esperanza y el fuego. Sus organizadores, presidentes de comunidad de los cuatro señoríos de Tlaxcala, Tepectipac, Tizatlán, Ocotelulco y Kiahuitlán, destacaron el rescate de esta festividad que se desarrollará del 20 al 22 de marzo en el Cerro Coahuilcin de Totolac. Comenzaríamos con la presentación de los lienzos de Tepectipac, que sería el día viernes 20, a partir de las 17 horas, esperemos contar con la presencia del señor gobernador. Tenemos una actividad previa a lo de la presentación de los lienzos de Tepectipac, que sería la presentación de la banda sinfónica o la banda infantil del municipio de Totolac. Después de ahí sería la presentación de los lienzos de Tepectipac y en seguida de esta actividad subiríamos al cerro a hacer un ritual de los cuatro señoríos en espera de la primavera. El sábado 21 habrá una celebración por el primer aniversario de la Alianza de los Cuatro Señoríos en la zona arqueológica de Tepectipac y para el domingo 22 será el homenaje a Camasli, donde montarán ofrendas y diversas danzas. Puedo decirles que Camasli representa la identidad de los tlaxcaltecas, él fue el que encabezó desde el año 320 la salida de Chicomostó, que significa las siete cuevas y que esas siete cuevas estaban ubicadas en el Tenculuacán, es el nombre del cerro que significa lugar de los abuelos divinos y que ese cerro estaba en medio de un lago que es llamado Aztlán, que significa lugar de las garchas. Además de los ritos prehispánicos habrá otras actividades como talleres culturales, un tianguis de trueque, muestras gastronómicas y música en vivo para finalizar con la danza del carnaval en la explanada de la presidencia de Tepectipac. Más detalles de este festival cultural puede solicitarlo al teléfono móvil 246-161-2150 o bien al mail festivalacamasli.com para el sistema de noticias Adán Morales.